Hoy es día primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Normalmente, y no solo en México, sino en muchos países, hay desfiles, hay en algunos protestas y en otros conmemoración de la fecha del Día del Trabajo. Pues el día de hoy no va a haber nada de eso en ninguno de los lugares, en ninguno de los países que está afectado por esta pandemia que está afectando a gran parte del mundo. Cacerolazos, colocación de banderas y reducidos plantones reemplazarán las tradicionales marchas por el Día del Trabajo que hoy se conmemora por las medidas de confinamiento impuestos en los países ante la pandemia de COVID-19. La fecha se conmemorará además en un sombrío panorama con millones de personas en el mundo. Ayer una cifra espeluznante, 300 millones de personas sin empleo en el mundo, en el mundo. Pero es espantosa esa cifra. Desde luego, es la cifra más elevada en la historia. Sí. Muy posiblemente no se rebase después en ninguna ocasión. Millones de personas que se han quedado desempleadas ante los cierres obligados de empresas y pequeños negocios, así como la prohibición a los trabajadores informales de estar en las calles. En esta época de coronavirus, tanto los empresarios como el sector público, abusando en algunos casos de su poder, han dejado impuestos de trabajo a miles de trabajadores. Y esto no solo aquí, sino en otros países. En todo el mundo. Y es importante que cuando esto termine, algunas empresas pues tengan la capacidad de reincorporar a todos esos hombres y mujeres que en este momento están con la incertidumbre de qué va a pasar. Es indiscutible que va a tener que hacerse un programa de reempleo deliberado para evitar las repercusiones sociales de esta... No se puede dejar al azar nada más la reincorporación al trabajo de este grupo que de pronto es empujado a ese estatus, ¿no? El de no tener empleo. Porque normalmente en la economía hay ciclos que llevan a estas situaciones muy similares. Pero entonces pues la sociedad tiene que hacer también un esfuerzo para evitar las depresiones económicas que se dan de manera... como resultante de los fenómenos económicos. En este caso estábamos en una situación distinta. La economía estaba sana en el resto, en todo el mundo prácticamente. Y esta situación pues tiene que estar... que enfrentarse con un programa de reempleo. En... que debe abarcar todo el planeta, ¿no? No más dejar a las fuerzas del mercado que se... que vuelvan a surgir los empleos por sí mismos. Entonces, Mario, esto de la economía globalizada puede ser un factor importante para que haya un reforzamiento de la economía mundial. Pues yo creo que sí, porque precisamente el ponerse de acuerdo en condiciones de intercambio comercial y de manera que se busque el menor perjuicio para la mayor cantidad de personas debe ser la clave en todos estos acuerdos que surjan después de que se liquide este programa, este problema de... y que haya beneficio para los involucrados, ¿no? Sí, sobre todo de la desocupación forzada. No, pues tan solo lo que se está buscando por parte de Estados Unidos con México, que hablábamos ayer de ese acuerdo para ver de qué manera se puede otra vez poner en marcha el trabajo de diferentes empresas que tienen conexión con Estados Unidos, México con Estados Unidos, para reactivar la economía, ¿no? Y que muchas personas o las que se pueda regresen otra vez a ser personas activas y no se baje la producción, no se siga parando como se ha hecho. Porque las cifras, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que hablábamos de... que eran 26 millones de desempleados, más los que tengamos acá, todos los que están en el comercio informal, pues va a ser un paso muy difícil de dar para que todo esto se reactive. Y ahora sí que va a ser el primer... que será primero... ahora sí que primero de mayo que se conmemore el Día del Trabajo sin trabajo. Los mártires de Chicago... Fueron ejecutados en esta ciudad por haber participado en una huelga. En una huelga, ¿no? Y que de ahí varios fueron ahorcados y otros detenidos ahí por 1886. El primero de mayo se empieza a celebrar en esa fecha, 1886, con una huelga general pidiendo la reducción de jornada a ocho horas. Tres años después se ha celebrado como un día de lucha internacional. Y hoy lo festejamos confinados todos. ¿Cómo es posible que las marchas no deben ser por lo menos avisadas al gobierno de la Ciudad de México? Pues eso en teoría, pero hay grupos que desprecian todo eso. Que no... que se consideran tan agraviados que creen que ellos no necesitan pedir permiso ni tener ninguna restricción de ningún tipo en la expresión de estas manifestaciones públicas. porque Marcos Hipólito nos va a informar de por lo menos cuatro manifestaciones que están previstas para el día de hoy. Pero entonces, ¿la autoridad cuál es el papel que está jugando? Bueno, vamos a esperar a que nos explique Marcos de qué se trata y a lo mejor ahí está la explicación a lo que yo estoy pensando. Y la autoridad del gobierno de la Ciudad de México lo sabe porque son quienes elaboran la agenda de las marchas programadas para cada día del año. Y para el primero de mayo están programadas varias. Para empezar a las nueve de la mañana en Palacio Nacional, en el exterior, integrantes del Frente Popular Revolucionario, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, van a realizar un pronunciamiento en defensa de los derechos humanos y laborales, lo anterior ante la crisis de salud que se vive en el país, motivado por la contingencia sanitaria del coronavirus. A las diez de la mañana, en el Hemiciclo a Juárez, integrantes de la voz de la NAWAC, Sexta por la Libre, van a realizar una manifestación en defensa de los derechos humanos y laborales, lo anterior también por la crisis de salud por el coronavirus. A mediodía, en las oficinas, en frente de la Secretaría de Salud, allá en la calle Lieja y el Paseo de la Reforma, Movimiento Médico 22 de Junio, Movimiento Base para Todos y Justicia e Igualdad Laboral, Movimiento Organización Médico Nacional, Soy Químico No Técnico, y la Asamblea Nacional de Enfermeros y Médicos, ofrecerá una conferencia de prensa para dar información sobre la situación real del personal de salud frente a la contingencia sanitaria del coronavirus y la incapacidad del gobierno para responder y enfrentar la pandemia en el país. Todas estas organizaciones han informado que lo van a hacer con las medidas sanitarias mínimas, o sea, su cubrebocas y todo, pero a final de cuentas es una reunión de personas cuando en teoría no se deberían de hacer. Por lo de quédate en casa. Al mediodía, en el exterior del Palacio Nacional, Partido Comunista de México y Frente de Jóvenes Comunistas van a realizar un mitin para exigir mejores condiciones de trabajo, también ante el escenario de la contingencia sanitaria que se vive en el país. Y a las dos de la tarde, también afuera de Palacio Nacional, la Asamblea de Trabajadores Capitalistas y Antipatriarcal van a realizar un mitin para exigir mejores condiciones de trabajo y así va a estar el día. Sí realizarán manifestaciones diversas organizaciones por la conmemoración del Día del Trabajo. Y fíjate que son puros membretes. Sí, no, pero este último me llamó la atención. Trabajadora, Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Capitalistas y Antipatriarcal. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es eso? Pero para empezar, Anáhuac, unos vocablos absolutamente obsoletos. Revolución, revolución, Anáhuac, esta última de proletarios comunistas, todo esto es un merequetengue que no tiene sentido de ninguna forma. Conocieran la base de lo que fue el primero, por qué fue el primero de mayo, quiénes fueron las víctimas, Lulín, Spice, qué es lo que dijeron. Por ejemplo, Spice, ahórquenme, el movimiento obrero no se va a detener nada más con mi muerte. Nada más porque me maten no se va a detener el movimiento obrero. Entonces, aquello tenía un sentido, una lógica, una sustancia. Y esto es hojarasca. Comunistas a estas alturas. A estas alturas, Anáhuac. Es no conocer la historia, es mostrar una ignorancia bárbara. Y yo estoy por el asalariado, pero no por el asalariado tonto. Pero es que, por ejemplo, uno se dice capitalistas, ¿no? Sería anticapitalistas. Claro. Si van a ser coherentes, porque la siguiente denominación es antipatriarcales, que es un término snob, para decirse al sexismo, al machismo. Es un término decente que se puede decir en los programas así delicados para hablar del machismo, antimachistas. Por eso, así se debe decir. Pero dicen que van a cuidar las medidas higiénicas, las medidas de distanciamiento. No es cierto. Ya lo veremos en los noticieros más tarde. Ni van a respetar la sana distancia, ni van a llevar todos la debida protección. Y si tienen algún problema, lo van a llevar a su casa, con su familia. Eso es lo terrible, la falta de criterio. Esto me recuerda nada más que aquello era en verdadero. Los tanques que se dirigían al palacio de gobierno en Argentina, en la capital, y esos tanques respetaban los semáforos. Iban a tumbar al gobierno, pero respetando los semáforos. No, esto muestra, desgraciadamente, y por eso nos vencen, muestra una absoluta ignorancia. Que se manifiesten, es libertad de expresión, y que se manifiesten de una manera enérgica, pues es lo que quieren, manifestarse en contra, en contra. Pero, pero lo que buscan y los títulos que esgrimen son totalmente de, totalmente grotescos. A estas alturas, Anáhuac. ¿Qué significa para ellos Anáhuac? A estas alturas, comunismo. ¿Qué saben de comunismo desde el 1919, cuando fue creado? ¿Qué saben de cuál otro de los títulos grotescos que colocan ahí? No saben nada, pero se oye bonito. Entre más altisonante, más pegador. Así que, no, desgraciadamente no tenemos cultura. Desgraciadamente estamos sumidos en la ignorancia. De otra manera, simplemente se colocarían algunos títulos coherentes, sencillos. Los hechos son los que valen, no el rubro. Y sin embargo, aquí son puros rubros.